Bueno, acá estamos por el que se hace mi video a la compu y voy a mostrar a un nuevo amiguito que incorporamos al grupo que me salió bastante caro con si gueremos, pero bueno son las cosas que hay que pagar a ver un tipito ahí se ve se le mueve la cabellita me parece espero que les guste que les guste